Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy Mafifónico y hoy vamos a hablar de la gestión de cuentas de los artefactos, posiblemente una de las cosas que más pereza te dé, sobre todo cuando tú estás jugando y tal y cual y de repente por la cara te dice artefactos llenos, lo sé, no soy el mejor ejemplo, yo me sé la teoría pero no la aplico, dale like si tú eres de los míos y si no también que ayuda. A ver, hoy me han preguntado en directo cómo va el tema de los artefactos, de cuál merece la pena quemar en el relicario, cuál no, etcétera, etcétera, y lo primero que quiero decir es que esto en la 4.3 se va a simplificar bastante porque vamos a poder filtrar y así tachar o des... Bueno, no es tachar, sino marcar o desmarcar más fácil y más cómodo a la hora de utilizar el relicario. Por si alguien no lo sabe, el relicario funciona de la siguiente manera, tienes hasta ecos de sacrificio, ecos de cinabrio, bueno, y perla oceánica, básicamente. Todo lo respectivo, si me cuesta hablar hoy, por favor, es por la garganta que la tengo en la shit. Toda la parte de monstruos entera, toda la parte de... bueno, de hecho estaba este también, toda la parte de Liyu entera, toda la parte de Inazuma, y juraría que ese también estaba, si mal no recuerdo, y sería aquí en esta parte. A ver, sueños opulentos, sí, sueños opulentos, no, perla oceánica, llamas albinas, no, ese no está, ese no está, pensaba que sí estaba y no lo estoy viendo. Pero bueno, que van añadiendo más, el punto es que van añadiendo más, si estos son los que tenemos, entonces tenemos muy buenos. Lo primero que hay que entender quizás es a dónde merece la pena gastar, que esa es la parte más interesante. Yo te voy a recomendar dos cosas. Uno, al típico set que es bueno pero ya no lo farmeas, porque hay otros mejores, véase Ritual Antiguo de Nobleza o Sombra Verde Esmeralda, porque de esos sets te suele valer uno y el otro no. O sea, que no es que no valga, sino que es más concreto y no suele valer. Y la otra parte es que te puede valer para pusear muy fuerte un dominio concreto. Ejemplo, el de Nómada del Invierno. O sea, imagínate que tú quieres hacer el equipo de Ayaka, y quieres hacer un Ayaka Team. También, puedes ir a Nómada del Invierno y volverte re loco, o puedes, o te hacía de la armada, algo de esto, o Emblema del Destino. Puedes farmear, por ejemplo, Emblema del Destino y Remediscencia de la Purificación, y vas gastándolo todo en este set. Y de paso, todo lo malo que te vaya tocando, te vas a Nómada del Invierno, y lo vas quemando aquí. Y hay un montón de formas de poder hacerlo, y muchas veces lo que toca, pues tampoco es que sea muy bueno. El punto es que tienes que ir gastando artefactos de 3 en 3 para que te den uno de vuelta. Es decir, por cada 3 te dan uno gratis, por cada 2, 4, 6, teniendo suerte estándar, por cada 60 de resina te lo aminoran en 20. Así que no está mal, porque es un buen ahorro. También este set se está utilizando mucho para refarmear Petra Arcaica, porque es el típico set que nadie tiene, y no merece la pena tampoco gastar mucha resina ahí, entonces la gente lo está gastando por allá. ¿Por qué digo el tema de los sets y por qué digo que es importante? Porque obviamente, según el set que quieras, tendrás que buscar unos stats u otros. Véase Perla Oceánica, que es full vida, o Sueños Opulentos, que va más por defensa y cosas de este estilo. Yo, por ejemplo, creo que voy a seguir farmeando el de... Este de aquí, el emblema del destino, que no me suele tocar nada. Entonces, ¿qué vamos a gastar aquí y qué vamos a tener en cuenta? Esto creo que va a recibir una pequeña mejora. Bueno, lo primero es que, como vais a ver por acá, tenemos diferentes formas de poder ordenarlo. La forma de ordenarlo es muy relativa, y yo os voy a decir lo que yo hago. Lo primero y lo principal es lo que sirve y lo que no. Todo lo de bono de físico a bono de geo suele ser útil. ¿Por qué digo que suele ser? Porque normalmente es el típico offset que te viene bien. El bono de daño físico, donde peor puede ir, es en los sets donde no te va a venir bien físico, porque no lo vas a utilizar nunca. Véase los sets de maestría o cosas de este estilo. Y aún así, puede llegar a ser interesante. Bono de curación es el típico que se puede quemar fácil. Problema, solamente lo vas a encontrar en la cabeza. Recarga de energía solamente existe en el reloj, es útil. Maestría elemental existe en las tres partes, es útil. Probabilidad de daño crítico es muy útil. Porcentaje de vida, habrá personajes que lo usen, pero porcentaje de vida, porcentaje de defensa y demás suele ser lo típico que yo suelo filtrar para ir quemando. Y luego tenemos lo de experiencia base en nivel estrellas. A ver, lo primero y muy importante. No utilicéis artefactos que estén subidos para conseguir otros, porque es mejor quemarlos en futuros artefactos. El típico que está en nivel 4 es mejor que lo quemes en un artefacto bueno a que lo gastes aquí. Eso también es importante. Vamos a lo fácil, os lo he dicho antes. Vámonos al bono de curación. Entonces, yo ahora llego a los de bono de curación que no quiera y los voy quemando. Aquí directamente. Hay muchos que ni los miro. Por ejemplo, que tenga bono de curación la cabeza de este set, no me importa. Que la tenga esta de aquí, no me importa. Que la tenga llamas albinas, no me importa. Este set sí que podría ser medio interesante, pero me da igual. No lo he utilizado hasta ahora, no lo voy a utilizar en plan de repente. Vale. Y este sería el último. Me he quedado ahora mismo con 11 de 12 aquí quemados. Yo podría darle ya, pero habría aquí uno que me falta para acabar de completarlo. ¿Qué hacemos ahora? Pues después de bono de curación, lo siguiente que podemos buscar... Ya hemos hecho una pequeña limpia. Pequeña, pero una pequeña limpia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues buscar, por ejemplo, porcentaje de defensa. Y vamos a tratar de cambiar el orden. No, no puedo. Porque esto me lo va a cambiar al revés. Bueno, da igual. No saltamos todos los que tengan niveles, porque obviamente nos van a servir. Cuidado, porque no es solamente el stat base. O sea, es también que te venga aquí. Que tenga buena defensa. Entonces, lo que vamos a hacer es los que están a nivel 0. Este de defensa, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Y ya está. O sea, los voy quemando. Me da igual, porque no voy a utilizar re-defensa aquí. Vale. Aquí viene la cosa. Sí, es posible que algún día aparezca un personaje que se beneficie de defensa. Y de hecho, esto me ha venido a la mente un dato importante. Y es que en realidad, defensa en este set, que es lo siguiente que hay que plantear para un segundo y pensar. Este set con defensa es bueno. No es tampoco tan malo. Te puede servir para Albedo en concreto. Aún así, esto nos va a llevar al siguiente punto. Pero bueno, entendéis la idea. Que es ir quemando los que a priori no te importen. O por ejemplo, defensa aquí. Defensa aquí sí que no hay nadie que le saque partido realmente. O sea, puedes jugar un hito a defensa. Pero es más complicado. Realmente, siempre va a haber la duda de, wow, pero si el día de mañana... Sí, Diógenes, sí. En algún momento saldrá un set, un personaje que le saque partido quizás a ese set que has quemado. Y es una pena, pero es que hay que ir quemándolos. Lo cual nos va a llevar a la parte de los sub-stats, que es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a marcar unos cuantos y voy a desmarcar, ¿vale? Porque he llegado al tope. El tope a día de hoy son 39. Y voy a desmarcar en base a lo que os decía, que es lo siguiente. Como os he dicho, de repente me he dado cuenta que este set lo quiero para Albedo. Entonces, no voy a quemar los relojes de defensa, o no todos. ¿Qué es lo que voy a buscar? Ok, pues vamos a pensar en el personaje. ¿Cómo es Albedo? Requiere defensa, probabilidad, daño crítico y un poquito de recarga de energía. Así que, este que va con 4, porque esto también es importante. La cantidad de rolls que tiene abajo es muy importante. Si tiene 4 o 3. ¿En qué se diferencia? Pues que los de 4 van a alcanzar un raid mayor, mientras que los que tienen 3, lo primero que van a hacer es descubrir el cuarto sub-stat. Y esto es muy importante. Entonces, perdón, lo que voy a mirar es cuáles me merecen la pena. Yo me rijo por una norma. La norma se llama 2 más 1, o 2 y medio. Es que tenga al menos 2 sub-stats decentes y uno que más o menos sea útil. El que va más o menos en útil, depende del personaje, pues puede ser que tenga el sub-stat de recarga de energía, que tenga probabilidad, daño crítico, obviamente. Normalmente serán los de ataque. En el caso, ahora mismo que estoy buscando y fichando por Albedo, pues defensa plana no sería tampoco mala opción. Hay que pensar un poco en el tipo de personaje que tengamos. Este aquí también es malo, así que no lo quito. Este es malísimo. Este es penoso. Este también. Este tiene ataque, tiene recarga. ¿Lo queremos? Realmente no. Este tampoco. Este que tiene, tiene aquí vida, tal. También os digo una cosa. Pensad, es que este es el punto. Por mucho que haya buscado, no tengo relojes buenos. Entonces, tampoco pasa nada. Cabeza que tenga algo. Bueno, pues vamos a buscar. Misma historia. En este caso son cabezas de defensa. Que si tiene un buen sub-stat de probabilidad, daño crítico, me lo podría llegar a quedar y ver para qué sirve. Este podría ser. Porque dices, tiene prop, tiene recarga y tiene defensa. ¿Qué pasa? Que un Albedo, y sabiendo cómo yo le voy a buildear, no le voy a poner la cabeza de defensa. O sea, ya puede escalarme toda probabilidad de crítico que no le voy a poner esta cabeza. Porque no tiene fundamento. No tiene sentido. El cáliz que sea de defensa. Es raro que los personajes utilicen el cáliz en algo que no sea el bono de. Es raro. Hay algunos que sí, pero es raro. Este, por ejemplo, me lo podría llegar a guardar. Porque tiene daño crítico, ataque porcentual y maestría elemental. ¿Qué pasa? Que no es lo que estoy buscando. Así que también podría llegar a cargármelo. De estos no los tengo ni que mirar. ¿Pero qué podemos ver? ¿Qué podemos ver por acá? Pues bueno, estoy tratando de buscar uno que sea fumable, pero es que no hay ninguno. Por eso los estoy quemando. Porque es que no los anclo. Sobre todo el truco de todo esto es lo siguiente. Y esto nos lleva a la siguiente parte. ¿Qué es? Vale, ya tengo hecha mi partición. Ya he mirado todos que son de defensa. Lo he chequeado. No son buenos. Por ejemplo, esta de aquí. Con probabilidad de daño crítico sería muy bueno. Pero es que no lo quiero. Es que no lo quiero. ¿Vale? Es que no lo quiero. Tampoco tal igual. Le damos a hacer ofrenda. Le damos. Vamos a conseguir 13 de vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a chequear uno por uno. Y vamos a ver cuáles nos merece la pena. Volvemos al punto de partida. Estamos buscando emblema del destino. Para ningún personaje concreto. Lo cual hace que sea más amplio. ¿Qué voy a querer? Pues, bueno. Los cálices siempre está bien que tengan un bono elemental. Hace que sea mejor. La cabeza, probabilidad de daño crítico. Los relojes. Es mejor que vayan con recarga. Con ataque. O con vida. Sabiendo los personajes que van. Los subestats que voy a buscar en este caso. Obviamente, probabilidad. Daño crítico. Ataque porcentual. Recarga de energía. Etcétera, etcétera. Va un poco en este aspecto. Misma norma. Dos y medio. Dos y medio. Sigo rigiéndome por el dos y medio. Vamos a verlo juntos. Primero. Bono de geo. Uh, qué bueno. Malísimo. No me sirve. Bono de electro. Uh, qué bueno. Tiene probabilidad de crítico. Podríamos guardarlo. A estas alturas a mí del juego no me sirve. Pero para ti igual este sería bueno quedarte con él. Siguiente. Vida porcentual. Con probabilidad y recarga. Dices, no, para Yelan. A mí no me sirve. Por ejemplo. A mí no me sirve. Ataque. Con probabilidad. Maestría y daño crítico. Yo sé los artefactos que tengo. Pero posiblemente este. Para tu Shogun Raiden. Podría ser una alternativa. Y quizás te merezca la pena chequear a ver cómo escala. Yo sé que no me interesa. Yo. Porque me conozco mis artefactos. Me conozco mi cuenta. Por eso es difícil muchas veces el verlo. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Mantener el orden. Es decir. Soy el peor ejemplo para esto porque soy un desastre. Pero a medida que vas sacando artefactos en los dominios, en el relicario, cuando completas el abismo, asegúrate de ir chequeando y marcando los que te merecen la pena. Porque llegará un momento donde tengas muchos, sobre todo de 4 o 3 estrellas, 2 o 1 estrella y tengas que ir mejorando artefactos. Ejemplo. Vamos a tomar este como ejemplo. Pongamos que en vez de ataque es espectacular y es bono de electro. Lo vas a subir y seguramente te escala la defensa 28 veces. Y tú digas. No lo quiero. Pero ya lo has marcado y ya vas manteniendo ese orden. Y luego ese lo irás quemando en otros así sucesivamente. Esto es muy importante. A medida que os acostumbréis a ir manteniendo este orden, cada vez os será más cómodo. Sigamos. Daño crítico y vida porcentual. Ejemplo de que me podría servir. Podría utilizar todos los artefactos que me han tocado. Todos. Para mejorar este. Descubrir el cuarto subestat. A nivel 4. A ver qué me da. Y si es por habilidad crítico o recarga. Triunfamos. Si es ataque, bueno, porque con vida choca. Porque va para Jelan. Siguiente. Con 4. Pero es muy malo. Daño y recarga. Vida plana. Habrá alguno que le parezca bueno. También este se puede chequear. Y demás historias. Yo en mi caso. Venga, va. Me lo voy a quedar. Cabeza. De vida porcentual. No me interesa. Por muy bien que escale. Sé que no va a ser bueno. Sigo chequeando por acá. Esto normalmente se hace muy rápido. O sea, esto vas así. Y este dices. Probabilidad de vida tal. Dos. No sé. No me convence. Ataque. Recarga. Maestría. No. Vida porcentual. Con solamente recarga. No. Defensa. Nada. Ya está. Listo. No tengáis miedo realmente de desechar artefactos que sean malos o demás historias. Cada uno tiene sus baremos. De sus criterios. Hay algunos que le parece bien una cosa. Y otros que le parece bien otra. O sea. No hay que ser tampoco tan tiquismiques. ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno. Lo primero es. Seguir quemando de la misma categoría. Yo estoy en porcentaje de defensa. Y tengo este defensa. Este defensa. Este defensa. Estos de defensa. Este defensa. Pero es del set bueno. Es muy malo. Pero me lo puedo quedar. Estos igual. Porque son útiles. Pero aquí de repente volvemos a defensa. Y ya está. Y yo voy quemando todos los que no quiero para nada. Porque no me interesa ninguno aquí que tenga defensa. Ni en la cabeza. Ni nada por el estilo. Porque no hay ningún personaje que lo quiera. Si ya más adelante sale un personaje o lo que sea. Ya te digo yo que lo vas a re-re-farmear para ello. ¿Qué es lo importante realmente? Pues ir manteniendo el orden. Para esta limpia. Cada vez que sea mucho más rápida. Y que no tengas que complicarte. En este caso. Por ejemplo. Voy a quemar 30 para no alargarlo más. Voy a hacer otra pasada. Podría haber quemado nueve artefactos más. Pero bueno. Me sirve. ¿Otra vez de defensa? No me sirve. Este de aquí. Ataque, vida, recarga. Demasiado variopinto. Podría ser una opción. A mí no me vale. Este tampoco. Bueno de curación. Pues no lo quiero. Era muy bueno pero no. Daño crítico. Con probabilidad de crítico. Y con recarga de energía. Problema. Doble defensa. Puede tener un try. Cada uno aquí pone un poco su baremo. A mí por ejemplo ese digo. Vale. Lo puedo chequear. Lo voy a subir al 8. ¿Merece la pena o no merece la pena? Y ya está. Dejando acabar esto muy rápidamente. Ataque con recarga y con maestría. No. Y vida con daño crítico. Ataque porcentual. No. Tampoco. Vale. ¿Qué es lo siguiente? Que os quiero enseñar ya para acabar. La forma de subir artefactos. Teníamos uno que nos acababa de tocar. Si mal no recuerdo. Emblema del destino. Así que lo vamos a buscar rapidísimamente. Repito. Todo esto cambiará a la siguiente vez. 234 de emblema del destino. Wow. Entonces vamos a buscar el que teníamos aquí de vida. Con probabilidad de recarga. Ataque y defensa. Bueno este creo que no era. Pero bueno el que sea. Recarga. ¿Por qué tengo esto marcado? Este por ejemplo. Recarga maestría y daño crítico. Bueno en verdad no está mal. O sea vas marcando algunos que de repente otro día los ves y dices. ¿Merece la pena? No. Sí. Pues en este caso yo que sé. Vale. Este de aquí. Ataque con prop maestría de daño crítico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a dar a fortalecer. Voy a darle a autoañadir. Para que vaya dándole. Y lo voy a subir al. Esto es lo que haría yo siempre. Subirlo primero con los artefactos basura. Pero sobre todo no pasándome del 4. Insisto que esto en la 4.3 va a ser más cómodo. Lo vamos a subir al 4. Y ha subido maestría elemental. Tiene un pase. No quiero que escale en exceso en maestría elemental. Pero tiene un pase. Y yo sigo. Sigo dándolo. Sigo subiendo. ¿Qué voy a hacer? Subirlo al 8. Por si alguien no lo sabe. Recordad que los artefactos suben en 4, 8, 12, 16 y 20. Hay que saber cuándo parar con esto. Lo subo ahora. ¿Qué me ha dado? Defensa. Ahora como me ha dado defensa. Es cuando digo. Me merece la pena subirlo. En mi caso ya estoy en un momento muy exquisito. En donde necesito cosas que vayan a 15 de probabilidad de crítico. No sé cuánto de daño. O sea 30 y tantos de daño crítico. Y demás historias. No me importa que algún subestad se vaya. Incluso habría seguido. Si hubiera subido al 4 defensa. Pero en este caso. He mirado si me merecía la pena. Y ya considero yo en lo personal. Que a mí no me merece la pena. Así que lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Me salgo. Y le dedico un nanosegundo. A quitarle el candado. ¿Para qué? Para así llegar al siguiente artefacto. Yo que sé. Podría ser este perfectamente. Que tengo unos stats. Llegar aquí a fortalecer. Me voy a meter acá. Y voy a buscar. El stat que tenía. O voy a buscar simplemente los sets de. O sea. Ordenarlo por nivel. Y nivel inverso. Chequear todos los que no hay. Y comprobar dónde estaba. El que acabamos de subir. Que por ejemplo. Era este de acá. Y me lo va a subir al 7 directamente. Ahora con el del 7. Lo que voy a hacer simplemente es añadirle. Un pelín más de nada. Un pelín más de nada. Simplemente para acabar de. Si tengo. No tengo. Pues le voy a añadir de 4 estrellas. 1. Ya está. Para que llegue al 8. Y sacarle partido. Para que vuelva a llegar al 8. Lo fortalecemos al 8. No ha habido por 2. Pero que me ha dado. Me ha dado. Uno de recarga. Uno de maestría elemental. Bueno. Pues seguramente este también lo jubile. Porque me hubiera preferido otras cosas. Pero. Dices. Vale. Ok. Pues ya lo puedo chequear. De esta manera optimizamos el relicario. Optimizamos el orden de artefactos. Chequeamos. Y mantenemos un orden. En nuestra cuenta. Y luego. Vemos a ver. Que poder hacer por acá. Por último. Y para acabar. Recordar que el tema de los artefactos. Es algo muy personal. Porque pensabas que yo haya hecho esta guía. Tú dirás. Uf. Tu artefacto. Se merecía la pena. No sé qué. Cómo había escalado. Puedo decir una cosa. Ya como conclusión. He visto artefactos. Con probabilidad de crítico. Defensa. Defensa porcentual. Y vida plana. Subir. Toda probabilidad de crítico. He visto artefactos. Con probabilidad de crítico. Daño crítico. Ataque porcentual. Y defensa plana. Subir. Toda defensa plana. Así es este juego. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo. Dar un like. Suscribiros si no lo estáis. Para mantenernos informados. En más vídeos. Días y tutoriales. Del Genshin Impact. Un viaje. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Y'all. En... En el siguiente vídeo. Y'all.